Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Legend of Zelda The Wind Waker con Cielo ¿Cómo se agarra? Hola, ¿saluda? Hola, ¿se agarra con el racino? Bueno, nos habíamos quedado acá en la... ya me olvidé porque es muy enorme, no jugamos. ¿Dónde estábamos? Teníamos que ir con... con Balú, ¿no? Sí. Hay que tirarlo para allá, para el otro lado. Hace la vueltita. La vueltita para acá atrás. No, 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 por el otro lado. Por el otro lado. Ahí, ahí, por la vueltita por acá. Sí, sí, agarrarla para acá y tírala por acá. Muy bien, una rubia. Nice. Ahí va. Agarras esa. Bueno. Ahí va. Por ahí. Y ahora la puedes pasar. ¿Qué? ¿Tú, qué? ¿Tú, qué? ¡No! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Saludos para ustedes, me tomo un café mientras. Ahora viene, este tu programa es morra Agarré con el L El L Se tiró un corazón Por ahí tiene que entrar el corazón Ahí está Bien Se tiró un corazón Por ahí tiene que entrar el corazón Ahí está Ahí está Muy bien Si mal no recuerdo, eso te teletransportaba Esto Me parece, no estoy seguro Agarrate una de esas antorchas Que están en el piso Ah, ya se pagaron Ese palo agarra Trata de no quitarlo Agarralo ahí, caminá Buscá un lugar donde haya fuego Buscó Ahí está, mirá, allá tenés fuego ¿Por qué? Prendelo Ahí está Ahora anda para allá A ver la camarita Y prende esas dos Ahí está Oh 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Apareció Apareció un cofre Sí, tíralo ya A ver cómo atiro Bueno Tiro por allá El palo No importa El cofre, el cofre A ver qué tiene el cofre El cofre Tranquilo El cofre, el cofre Que no Una llave Una llave La llave que tenemos que abrir Ese portón ¿El portón? ¿O es para una puerta? No sabes ¿Para qué? ¿Es para un portón o por una puerta? Apareció Papá Está muy loca Ey, no Vos estás loca Bueno, entonces mamá Bueno Ey Ah, no entro la llave No, no, la llave queda guardada Se usa sola la llave Queda tranquila Y se abre Y bienvenida a tu primer mazmor No Ahora ya empieza lo divertido, ¿verdad? Ahora empiezan todas las peleas Todos los poderes que vas a obtener Cosas Empieza lo bueno ahora Rompí con un héroe ¿Qué está acá? Esto misterioso ¿Qué es esto? Este es el interior del volcán A ver, ponen pausa Ahí estamos Ahí ando por esto mejor Bueno, a ver, a ver si descubrís lo que tenés que hacer Rocas, entendés Feliz día de la primavera para todos Hoy es el día de la primavera, el 21 de septiembre Bien Digo, aunque lo van a ver mucho más después ¿Por qué quería ver la esqueletra? Bueno, ahí está Bueno, continuamos Bueno, a ver Bueno, a ver ¿Qué tendrás que hacer? A ver ¿Qué tendrás que hacer? Ya entendés Hay que romper la piedra esa, sí Pero ¿cómo la rompes? ¿Y si vas por allá, por el pastillito? He contido una rupia ¡Oh! 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 ¿Y si vas por el pastillito, por allá? Cambio de jugador Porque ya hay Cambio de jugador Mira, saltamos ¡Saltas solo! Saltas del loco ¿Los salamos? Sí Vamos por acá Vamos por acá Sí Muy bien Subimos Saltamos Subimos y seguimos por acá y a ver donde podemos ir Acá, espere No Pase, pase, pase ¡No! 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 ¿Por qué saltó para atrás? ¿Cómo saltaste aquí? No sé, saltó para atrás, yo quería pegar y saltó para atrás Ah, claro, porque se pega con B Mala mía, mala mía Mira, así se pega Así se pega Pega con el B, yo no quería pegar con A La costumbre De pegar con A Cambio de jugador Cambio de jugador ¡Ahora! ¡Ahora! No pasa nada, mira acá están las flores bomba ¡Noooo! Vamos a ver una flor bomba ¡No! ¡Eso es una locura! Cambio de jugador Cambio de jugador ¿Qué? Claro, yo hago todo lo difícil, ¿no? Yo soy el doble de riesgo que yo ¿Qué conté por acá? No sé, pero rompenlos porque capaz tienen corazones No Agua, agua tiene eso Agua tiene, capaz no sirve, no lo rompas No, no, no lo rompas No lo rompas, pero lo necesitamos para pasar Acá te vas a agarrar los jerrones estos Y tirarlos a la lava ¿Cómo? Agarrarlos con el A Y tirarlos a la lava Mira, ya había un cofre ¿Ves? Se hace un piso Pero el piso ese Creo que se rompe Así que tengo que pasar rápido Creo Así lo hago ¿Lo hago yo? Ok, cambio de jugador Otra vez, ¿ves? Entonces, primero vamos a salir ¡Te no miero! Vamos a volver a entrar Y por la hora de ver magia Se van a arreglar los dos jerrones Vamos a entrar así Queremos ahí Vamos a pasar Por acá Baja el cofre A ver qué hay ¿Por qué no saca el silencio? Un mapa de la mazmorra Para abrir el mapa en la pantalla pulsa la flechita hacia arriba Las zonas verdes son las que ya había quitado Las de donde estás Elige Ahora brilla Intermitentemente ¿Qué dice ahí? ¿No se? Se me trabó la lengua Se me lengua de atrás No, no, agarra ahora un jarrón de acá Ahora tíralo ahí, en la esquina ¿Aca? Ahí, tíralo ahí ¿O no? Hostia Pero en la lava Tú, 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 tú Dale, a ver Ahí Ahí, ahí Ahora saltá para allá Muy bien Wonderful Ahora acá ¿Alguien de un bicho? Ah, pero es un slime Es más, la tíralo, mira Yo mataba a slime ¿Te matabas del slime vos? Si, fui a una cueva y pionto Después de ahí ¡Opa! Uy, estás en... Uy, qué cuello ¿Qué? ¿Qué? Pañón ¿Por qué no la vi yo? Tira un corazón, tira un corazón O sea, no tío Acá tiene que haber un corazón A ver ¿Sí? ¿Ya? ¿Otro corazón? No Ya, cambio de jugador Cambio de jugador Ahí vamos, alternando ¿Hacésle un giro? Quizás ¿O tirarle algo? No, te debes de tirarle algo Tienes que tirarle... Salida y entras Y se te habilitan... Carrones, otra vez ¿Esto qué es? Uy, no lo sé Oh Oh ¡Muchas cosas! Nice Siempre son buenas las cosas ¿Hay investigado por ahí? A ver qué hay Por acá ¿Dónde tenemos que usar el avarito? A ver, vamos a investigar por acá A ver qué hay Nada Acá no hay nada Ah, a ver esta espada Wow ¿Se ponen esta espada? No Muy bien Usamos esa espada Lo desculamos Quiero... Usamos esa espada ¿Dónde está la espada? Ah ¡Misos! 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 ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esta espada? Que no... No se puede guardar La tenés que llevar siempre Y a veces aquí la tenés que tirar sí o sí Bueno... Bueno... ¡Bueno! Ahí está, ahí está 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 Bueno, bueno yo Sí ¿Qué pasa? A ver Qué estilisante Hay un compre ¿Y yo? Ahí está Ahí está No se puede, no importa La llave, nice Nice Porque... No, no, no Porque hay dos llaves Dale, siga, siga Vamos, para adelante Siempre para adelante ¿Estás a llevar la espada? Está Sí O lo vas a dejar ahí Nah, dale ahí Después van a aparecer más Vamos a llevarla Bueno, vamos a llevarla No, esta no se prende Es una espada, no es un palo No, de ahí venimos La otra puerta tenés que ir Esa de ahí ¿Yo voy? Bueno Porque... Este tengo A ver Este tengo Opa Acá a ver se complica un poco A ver Necesitamos Una roca Una roca bien dura y fuerte Una roca bien dura y fuerte ¿Sabes qué tenemos que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? No sabéis vos No me acuerdo Hay que prender esas bombas ¿Pero cómo las prendías? Me parece que todavía No podemos venir acá ¿A allá qué hay? A ver Todavía no podíamos Ah, tenemos una llave Así tenemos que volver Me parece Vamos a estar a por ahí Ya sé Ya sé No me parece Acá Sí señor Acá me... Sí, yo vi una ahí Justo Justo Que alivio Light Muere, muere Muere Light Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere ¿Por qué la prendas vos? No, vos No, tú No, tú No, vos Tú, vos Vos, tú Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Pero es tu voz De la voz Bueno, basta Auch Basta Me dolió, basta A ver A ver ese puño De Kenento Que oso Me estoy sufriendo A ver A ver No, vos estás sufriendo Necesitamos abrir esas puertas ¿Qué? ¿Piedras? ¿Qué hay acá? Uh Un copier No todavía Ah, en este nivel no van al gancho En este nivel no van al gancho El gancho no van al gancho No van al gancho No van al gancho Chile Papá, la pata está oryata Hola No Si Mucho No Si No Es loco Bueno, seguimos Pus Seguimos Ahora tenemos que prender el fuego Tengo que prender fuego ahora Muy bien Olé, aprendiste es perfecto A la madera o no, a la madera o no, a la madera de allá, así abrirse el camino, ahí está de acá nice, listo, vamos a dar el botón, vamos a abrir la puerta, aquí podemos pasar, fíjate que hay allá, capaz hay algo, un corazón quizás, no, o si, o si, pero fíjate capaz de un corazón, ay, se me paga, se te apagó, mandale mecha, oh, estamos afuera ahora, oh, ahora me gusta más a mí, vamos a tirar esto, entiendo, bueno, o te pueden tirar corazones, nos falta un corazón, vamos a pasar por el puente, me han dicho ya, eh, voy yo, porque si no me apero ya, ok, no, yo también me he dado así, ok, no, yo también me he dado así, no, no, va pasana, va pasana, va pasana, medio corazón, ¿un cuarto corazón? ¿un cuarto? un cuarto de corazón que ahora lo recuperamos, va, vamos a ver, a ver, no, no, tengo, tengo momento, hay conflictu� es tan locro ¿y tengo yo? ¡no me hagaí, toma eso malito animal! ¿qué es eso? ¿qué es eso? Lava ¿Pero quieres la voz? ¡Ahora! 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 ¡No me ve! 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 ¡Bicho! ¡Esta es mi corazón! ¡No! ¡No se escuchan! ¡Claro! ¡Joder! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡En serio! ¡Ah! ¿Este hay que pegar? ¡Si! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Claro! Yo no lo había agarrado delante, lo había agarrado ¡Uff! 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 ¡Pegaste la pared! ¡Ahí! ¡Ahora! 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 ¡Ay! ¡Te pegan! ¡Casi! ¡Y a una! ¡Y a una! ¡Uff! ¡Vamos por acá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, Link! ¡Vos podés! ¡Dale, Link! ¡Vos podés! ¡No! ¡No podés, Link! ¡Sí! ¡Sí fue de Link! ¡No! ¡Él fue de todo! ¡Linq fue de todo! ¡Vamos por bomba! ¡Este no salta! ¡Y tampoco! ¡Noooo! ¡Vamos por bomba! ¡Explote la piedra! ¡Noooo! ¡Como que no! ¡Name! ¡Cambio de juego! ¡No! ¡Pero avísame antes! ¡No me lo saques! ¡Hoy stick! ¡Con J! ¡Qué! ¡No! ¡Vos! ¡No me lo saques! ¡Vos me lo saques! ¡Uy! ¡A ver! ¡Un puzzle acá! ¡A ver! ¡Tenés que resolver este puzzle! ¡Yo! ¡Vos solita lo vas a resolver este puzzle! ¡No! ¡Si! ¡Lo vas a revolver! ¡Tenés que pasar para el otro lado! ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Ja! 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 ¡A ver! ¿Cómo vas a hacer? ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo vas a hacer este puzzle? ¡A ver! ¡Como vas a hacer este puzzle! Fíjate eso no lo puedes mover porque son dos! ¡Hmmm! 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 ¡Qué inteligente que sos! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Está bien lo que estabas haciendo? ¡No! 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 ¡No me tiras! ¡No puedes tirarlo! ¡Hay que subir! ¡Ya puedes subir! ¡Ja! ¡Ya puedes subir! ¡No sabes! ¡Vos no sabes jugar! ¿Cómo que no? ¡Si ya puedes subir! ¡Mira! ¡Salta ahí! ¡Ya está! ¡Viste! ¡Vos no sabes jugar! ¿Cómo que no sabes jugar? ¿Si papá sea manco en algunos casos? ¿No significa que no sepa jugar? ¡Hay un bicho por ahí! ¡Hay un bicho! ¡No! 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 ¡No te quedes paradita! ¡No! 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 Busca su agujero! Y tiras un poco de cebo cerca Quizás vendan... Vendan algo de lo que has robado ¿Te vendan? ¿Es una rata que venden cosas? ¿La sabías de sabor? Trata que venden apoyos ¡¿Yo la mato? ¡ WREN02 fordiobías! ¡ yat, yat! ¡Ya está! Que cuéntanos Por probarme el otro día ¡Nice! ¿Cambio el jugador? ¡Cambio de jugador! Vale ¡Sí, dale! ¿Pero debemos sebo o si? ¡¡Un palo! Unos palos ¡Has citamos! ¿Capaz? ¿Tiro esto? Tíralo Toma Hay un cofre, mira Un agujero Así, el palo necesitamos para abrir camino allá A la puerta Hay un palo y fuego Ya sabe lo que tiene que hacer No, 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 no Unías Ya sabe, hay un cofre Cofre, 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 cofre El cofre, el crofre, el crofre El crofre, el crofre, el crofre El crofre, el crofre, el crofre El crofre El cofre El cofre El cofre El cofre El crof El crof Ya está El cofre El baúl Mata El baúl La brújula Revela la ubicación de los diversos objetos ocultos en la mazmorra Y ya está Ya sabe lo que tienes que hacer con el palo y el fuego, ¿no? Si Non Vos podés ¿Ya se queman los calzones? No No se quema Ah, no se quema? Ah, bueno Ahí Ahí se apagó Ahí Ahí Espectacular Acá el otro crof El baúl Cofre Cofre Crof Otra llave Otra llave Nice, ¿Para qué será la llave esa? Es lo interesante No la supiste ¿Para qué es la llave esa? Ya sabías Ya sabías esto Ya sabías esto Ah, bueno ¿Ves? Afuera otra vez Afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cambio de jugador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no hace ese ruido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cambio de jugador ¿Ahora que no? Tendría que haber dado una llave ¿Ahora no? ¿Otra llave? ¿Otra llave? ¿Otra llave? Tanta llave la van a poner ¿Por qué ponen tanta llave? Porque hay muchas cosas cerradas Uy, no hay nada Había una pluma, pero ya está No pasa nada Estas plumas creo que servían para comprar cosas Creo No lo recuerdo Muchos palos Tres palos Tum-tum Tum-tum ¿Dónde hay? A ver mucho bicho, a ver si me dan todos los monstruos Toma eso, bicho Bicho malo Por ahí Tres palos Ahí Ahora a mi Hay tocado Está bien Todas las amigas que hicieron Hay un cofre ahí Un cofre ahí Vale Has obtenido collar de la felicidad Tenemos un montón de esto ya Ya tenemos una Unas cuantas tenemos Cuatro tenemos Capaz se pueden vender después La verdad no lo recuerdo Y ahora que tienes que hacer a ver Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Bravo 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 Tengo que usar el foro por acá Para el otro Espectacular ¿Cómo es eso? Jajaja Jajaja Otro lado Nice Una flor bomba ahí ¿Para qué? Para romper esa piedrita Para romper esa piedrita Ese terror nos va a llevar al principio A ver No es el foro por acá No es el foro por acá Ya no es el foro por acá No es el foro por acá ahí ya fuimos si, si, es para volver justamente ahora lo que podemos hacer es meternos acá de nuevo meternos acá y ya va a tener transportación y volvemos a donde estábamos ah, porque si olvidamos algo por si nos olvidamos o si perdemos en vez de hacer todo de nuevo nos metemos ahí y ya está vamos por ahí yep, sígale por ahí balú el balú, balú, balú está que gordita porque no quiero operar ¿quién va a pelear contra la balú? ¿vos o yo? vos ¿yo voy a pelear contra la balú? si porque si ¿no querés intentar vos una vez? no shhh va a ser tu primer jefe deberías de pelear contra él ¡Ara! tenés a Spara ¿seguís vos? sígale y después de balú vos peleas ok ok otro puzzle, a ver hay que hacer hay palos eso se que hay que hacer quemarlo quemarlo quemar qué? espérate suéltete abajo para abajo para abajo agarrar los palos agarrar los palos me parece no capaz a ver si funciona con eso no, no, no eso nos lo prende agarrar el palo y tengo que prender la otra la otra cosa vaya abajo verde agarrar el palito prendes lo prendes y prendes la pistalla esa de oh 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 otro baúl digo otro baúl bien se quemó se quemó has obtenido el mapa del tesoro cuando estés en el mar abre la carta náutica después pulsas y mapas y abre el mapa cuando lo hagas el tesoro comenzará a emitir un rayo de luz encuentra el tesoro eso más adelante lo hacemos bien tranquilo y ahora tendríamos que abrir la puerta arriba pero como? ya ya este vamos a descubrir porque indicate estás encerrada no podes hacer nada tendrías que abrir la puerta tendrías que abrir la puerta algo como arena si paríamos a hacer algo con fuero uy que te parece si dejamos el capitulo aca y lo seguimos pensando en el proximo nooo si bueno si estamos jugando bueno bueno jugamos una cara de mario jugamos una mas si queres asi que bueno chicos lo dejamos por esta por este capitulo por aca que nos habíamos grabado en esta parte aca y nada en el proximo capitulo vamos a descubrir lo que tenemos que hacer si vamos a jugar mario vamos a grabarlo vamos a grabar mario si en carrera ah si? bueno en carrera o en pelea en pelea en pelea se juega a los si en la 4 tambien wow asi que nada gente lo vamos a dejar por esta parte de aca vamos a pensar que podemos hacer si y nada nos vemos en el proximo capitulo ! !! !! !! !! ! ¡Suscríbete al canal!